¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial aquí en GeneralBits. En este video vamos a ver cómo podemos quitar una parte de un video sin editarlo. Es decir, lo que vamos a hacer es solamente quitar un trocito de video dentro de un video, pero sin estar editando de recortar y de guardar como y hacer todo ese tipo de cosas. Al 100% no se podría decir sin editar porque sí se va a editar un poquito, pero no de la misma manera que se edita en un programa convencional. Para eso voy a utilizar este programa llamado Dividir Video. Este programa pertenece a la suite de Movavi. Entonces pertenece a esa suite y voy a arrastrar aquí el video que tengo. Así que vamos a ver de qué se trata el video. Ahí están. Y de eso básicamente se trata el video. O sea, lo demás igual se vuelve a repetir. Lo vuelvo a poner en el carrito y todo eso. Pero lo que voy a hacer es quitar una parte que yo no quiera yo. Entonces ahorita lo cierro y voy a arrastrar el video hacia el programa llamado Dividir Video de la suite Movavi. Y entonces voy a, por ejemplo, seleccionar aquí. Más o menos es por aquí donde quiero que se conserve. Vamos a quitar el volumen. Ahí está. Si yo quiero cortar y después selecciono la parte que quiero que se elimine. Por ejemplo, puedo seleccionarlo así y le doy aquí. En eliminar quito ese trocito que ahí estaba. Entonces de esta manera rápidamente elimine un trocito que no quería yo. Pero eso sí quiero recortar. Si no quiero recortar y lo que quiero es hacer que aquí inicie el video. Entonces le presiono este botón de aquí. Que marca el inicio del video. Aquí inicia el video. Entonces aquí se va a ver otra vez el video. Vamos a ver cómo va. Listo. Entonces vamos a ir en la parte de adelante. Ahí lo voy a dejar. Perfecto. Esta parte es la que me gusta. Aquí. Entonces yo solamente quiero conservar este trocito del video. Le voy a dar aquí en guardar un solo archivo. Aquí. Guardar un solo archivo. Porque bueno, de hecho nada más es un archivo. Pero si yo hubiera yo hecho divisiones. Pues me marcarían dos archivos. Porque podría yo guardarlos separados los archivos. Sin cambio, si quieren que estos dos videos se unan. Pues le darían en guardar solo un archivo. Para que se unan estos dos. Eso en caso de que hayan hecho alguna división. Pero si no hicieron divisiones. Entonces no les va a aparecer más videos. Solamente un video. Y pues ya tendría que estar marcado esta opción. Que dice como un solo archivo. Ahora le vamos a dar clic en guardar. Aquí en guardar. Pero primero voy a ver en donde está la configuración para guardar. Aquí está puesto que en guardar en Movavi Library. O algo así se dice. Voy a cambiar de ubicación. Y le voy a poner en el escritorio. Ya está. Ahora sí está aquí en desktop. Voy a dar clic en aceptar. Y entonces, bueno, así es como va a quedar el video. Aquí, así va a quedar el video. Solamente esta parte. Le voy a dar clic en guardar. Y ya quedó. Y así de fácil. Este programa no va a renderizar todo el video. A procesar todo el video. Y hacer todo lo que hace un editor de video. Para guardarlo otra vez. Sino que lo va a volver a guardar en el mismo formato en el que está. Pero, editando nada más esa parte. O cortando la parte que ustedes no quisieron. Así de fácil. Vamos a ver entonces cómo se ve. Y listo. La calidad del video se conservó. Y de hecho vamos a dar una pequeña revisión al archivo. Vámonos a propiedades. Aquí en propiedades. Voy a ver aquí en los detalles. Que está puesto en lo que viene siendo velocidad de datos. Y en velocidad de bits total. Tenemos una velocidad de 1700. Y aquí en la parte de arriba de 1600. Vamos a ver, bueno, de 17000. De hecho me estaba equivocando. Aquí dice 17000 y 16000. Entonces vamos a verificar el otro archivo cómo está. Y vemos aquí en detalles. Y si se dan cuenta. La pérdida es casi insignificante. De hecho es casi imperceptible. O sea, de 17000 a 16000. Créanme que no van a ver la diferencia. O sea, básicamente está conservando el 98% del original. El video original. Casi casi no lo procesó nada. Sin encambio, este procedimiento es muy fácil de hacer. No lleva tiempo el quitar una parte del video. Y sin perder calidad. Así que esta sería la manera en la que ustedes podrían quitar un trocito del video. Y pues conservar nada más la parte que ustedes quieran. Y bien, esto sería todo de este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó dale like, compártelo y suscríbete al canal. Yo me despido. Recuerden, es Generando Beats. Y yo los espero en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima.